¡Aplausos! ¡Vamooos! ¡Esto es Boca! Hola gente soy yo FGP y en el video de hoy ¿con quién estoy? Con Donald Trump Con el señor Donald Trump Basta, basta En el video de hoy estoy con el señor Santi No, pero, Santi SANTY Si querés el divorcio me lo pedís Pero no me digas Santi Solete Me parecí tu Twitter y me quedé Santi solo Perdón, 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 perdón El señor que llora Porque vamos a estar probando Cloud Cloud para los que no saben es como una plataforma Bueno, no es como es Es una plataforma para jugar juegos online Pero decís que es una paginita, no ¡Minijuegos.com! ¡Claro! ¡No! ¡No! Es una pagina donde no importa la compu que tengas Si es una compu gamer de 27 lucas O es una compu del gobierno Y si tiene teclas mecánicas que hace Bueno, no importa que compu tengas El juego te va a correr igual, lo único que necesitas es una buena conocida interna El sistema, no sé, no lo entiendo Pero te juro que funciona muy bien Pues esta hora voy a probar con mi Cristina que no anda Entonces no te va a andar ¿Qué pasa? Aprovechando que tenemos, digamos que tengo permitido Glob Y si hacemos la revancha con el señor Montor ¿Te acuerdas de cuando jugamos del Gran Turismo? ¿No te acuerdas? No, no, no me acuerdo No me acuerdo de vos No me acuerdo de conocerte No sé quién soy, no sé qué hago acá, auxilio Dije, vamos a hacer la revancha Pero vamos a buscar un juego que no hayamos jugado ninguno de los dos ¿Qué te parece si jugamos a uno que se llama Grid Autosport? Seguro ya lo jugaste No, te juro, te juro Me estás acostando No lo conozco Me estás acostando Me estás metiendo un escritoriazo Pero... No, no lo jugué, no lo jugué Te lo juro, te lo juro No, 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 este juego no lo jugué Dice, bueno, las carreras con mayúsculas ¡Las carreras! ¡CARRERAS! Grid Autosport es un juego visualmente espectacular Con una enorme variedad de disciplinas, coches y circuitos Y un sofisticado sistema de colisiones Vamos a chocar como guanaco Hay autos de Fórmula 1 porque lo estoy viendo Así que voy a tener que jugar con autos de Fórmula 1 ¿En serio estás jugando? Eso parece como tierra Sí, no tiene mucho sentido Bueno, sí, Glau te sugiere que no uses Wii Fit Que uses... Ah, con cable de red Con cable de red, claro Para que te funcione mejor Pero si tienes un Wi-Fi de la Santa Claret Santa Clarita Diet Clarita Diet Hostia on the street Te anda bien Daleee Esto es vos, cara Bueno, a ver Uno, yo voy a jugar uno y yo soy el jugador dos Copa, medida, lista de partidas ¿Cómo es esto? No entiendo ni Ya nos tira el auto Ah, ya te tira el auto y todo No, ya te tira el circuito me parece A ver No, ya entendí Como que cada lista tiene una cosa de pistas O sea, cada cosa tiene un determinado circuito Ah Puede ser Pero elegiste una re complicada Solete Uh, flaco sos un... Pero mira lo que es Ahí está, Monza Que cobarde que sos Selección de vehículo No, apreté la X y claramente Así que Jugamos los dos con el mismo Bueno, eso igual Ya estaba previsto No estaba previsto en este video Pero en el anterior sí jugamos con los mismos autos Y fue en los momentos que más a la par estábamos Fue horrendo Mira todos los chabones que hay ¿Qué onda? Estamos jugando contra Sofie Müller No hay chance de que alguno lo termine en el podio acá Me parece Yo soy el de arriba supongo Si, soy el de arriba Soy el de arriba Estamos eh, estamos Eh, pu... ¿Qué me pasan? Eh, te pasan todos que onda Ay, 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 ya Hola Oh my god Se me rompió el auto Yo voy a hacer esto, permiso No hay que hacer eso Ah, ah, ah Penalización Has pisado la línea Buee, ve, no, no, no Para qué se te juego, Agustín No, no, no Te lo hace vos hasta los autos Ah, sí, te choqué yo de atrás, perdón Pero si va... Están manejando mal Eh, eh, eh NOOOOO Te fuiste a la... No, tengo la puerta abierta ¿Qué onda pu... ¿Ese eras vos? Sí Bueno, creo que por lo complicado que está la cosa Mi único objetivo va a ser ganarte Claramente el mío es ese Ah, sí, qué triste Siempre en la vida... ¡NOOOOOO! ¡Volví ahí! ¡No, otra vez! ¿Otra vez? Fíjate una cosa, dato Que el juego se cargó al toque O sea, hay juegos de un montón de... ¡NOOOOOO! ¡SORETE! Me perdoné, me perdoné No, que hay juegos de consola o de computadora Que... ¡Otra vez! Siempre hay más curvas ¡Ay, encima! ¡Ah, no! ¡Oh, oh, uh! Bueno, hay juegos... Me decía, hay juegos de consola ¡No, uh! Que tardó un montón en instalarse, en bajarse, en descargarse y todo Y acá lo hicimos a ter Faltan como cinco minutos para que termine esto todavía La única forma que tuve de doblar fue chocarme contra uno que estaba a la izquierda mía Y él me ayudó a doblar Y ahí chocó... ¡Y ahí doblo de... ¡NOOOOOO! ¡Pero qué juego de lo... ¡NOOOOOO! ¡MIRÁ! ¡Se quedó parado! ¡Dale, moviste, tortuga de lo... ¡NOOOOOO! ¡No, pasaste! Ahí está, pasó Seguí largo Penal... Extraterrestre del Oro Extraterrestre del Oro ¡Espoda! Gringo de mierda ¿Por qué no te mandas a mudar, gringo de mierda? ¡Hola! ¡Hola! ¡NO FRENAAAA! ¡WHOLÁ! ¡Aaah! Pig, pip ¿Por qué me pasaste? ¿No, qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces eso? ¿Vos que? El escritoriazo que te metieron Yo no te lo puedo creer ¿Qué es eso? ¿Apreté el triángulo y pasó eso? ¿Por qué hice eso? ¿Qué apreté el triángulo? Nada necesario hacerlo Ah, con el círculo mete freno de mano me parece así Flaco, ¿te callás? Te lo pido en serio, ahí te tengo, te tengo adelante Uy, la curva está de mierda Desearía no haberme conocido Mirá el palo que se dio Qué hijo de penalización Me penalizaron 40 veces La sigo pisando, no me importa nada que me penalice Vamos a terminar último, te aviso porque la penalización Te saca segundos Pero vos también te penalizaron No, no me perteneciaron a mí Mentira, ¿nunca? No ¿Sí te perteneciaron, mentiroso? No, estúpido Nunca Eh, que me chocada con tu hermana Puf Mirá, mirá Por sorete ¿No hay una modalidad de juego en la que podamos jugar Eh, no sé, nosotros dos solos? Pero divertido jugar con los demás No, no es divertido jugar con los demás Ey, sí, ey, ey No sé cómo, pero vos me pasaste Lo cual es una mentira por cómo venía la carrera Pero bueno ¿Por qué no me chocan el manga de Giles? Se fue al pasto de nuevo Vos un imbecil Bitch, don't kill my baby ¿Cuántas vueltas son? 17, 27 No, creo que es por tiempo ¿En serio? Sí, me parece que son 7 minutos Falta 1 minuto 50 No, en serio son 7 minutos Interminable Otra vez penalización Dejá de penalizarme Dejá de hacer pelota Entonces Ey, ey Yo me sacaste como una vuelta vos también Pero la c*** de su madre Ey, ey, ey Por Dios Pará, Monsi, pará No puedo creer que vaya a terminar delante mío Porque es una mentira ¡El que me chocaba! ¿Verdad que estos son segundos? Que por la penalización capaz que te ganó Es verdad Eso lo va a poner tripeante Vamos a ver ¿Cuántos segundos? Me penalizan Si me quedé a terminar el último Por las penalizaciones No me puedo llegar a morir A ver, a ver, a ver A ver 11 y 12, eh Acá se define todo Yo sé jugar 1 Siii No, mirá Siii ¿Puedo continuar? A ver, Solete Mirá, José Hernández, nuestro Es el... Es nuestro Es como triota Portín Fierro Bonoplaza, ahí está, Fórmula 1 Bueno, ahí Fórmula A Ya fue, qué sé yo Ahí está ¿Se puede elegir otro? No pasa que no Este es el otro auto Mirá la pista que elegí La de Sepang La de China elegiste Sos un hijo de p*** ¿Lo elegimos juntos? No, no No me metas a mí en esto Pasó No Uuuh, guacho Esto es muy complicado No, es muy ATR Van a los caños, boludo No Frena como No Frena como la Santa Clara Diet No sé cómo va a salir esto Pero quiero jugar otra así No, no A ver No Eso ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo me ganaste? Esta curva Ah, no No, pero no era una curva Soy un istu Esta es la curva No, me cabió Te creí que era una curva Y no Respawneada No, pero tengo hecho bosta ¡Dubla! Mi auto murió O sea, tipo Le falta una rueda Posta, entra a boxe, boludo Arre que son tres vuelos Todos siempre comienzan la disco Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que ¡No te de vuelta! Te podrías saltar una rueda No, 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 no Que se trompe una rueda No, no, no Otra vez Rompe la rueda del amor Pequeño corazón ¡No! ¿Qué haces? Y canta como el mar Sube Ay, qué ganas de que Te la pongas contra la pared ahora Sube bandera del amor Se me va para el costado El hijo de puta Le falta una rueda No, rompí la rueda Ah, no Se le ha roto la rueda delante Dale Boque Esto es Boca Quiero saber cuánto tiempo me faltaba a mí Mirá la gente La gente que me espera en el auto mío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va gente Ahí va Ahí va Hola ¿Querés que juguemos con otro fórmula? Tipo de fórmula C ¿Cuál es la diferencia? No tengo idea Probémoslo otro Otro de última, veámoslo Pone el lightweight No sé Es steampunk el auto Sí, sí, salió de Mad Max Bajo con él Claro Ahí está Mad Max, Furia en el camino Grid Autosport Está rido Está rido Está rido ¿Estás ready para esta mierda? Estoy ready Mirá lo que sé Uh, mirá como No, este parece un auto de un vampiro ¡Qué malo que es doblar este auto! No, no, sos un hijo de puta Este Jotix se va para el costado ¿Este también? Sí, dale Este también ¿Tú te querés que yo te creo? Ay no, ¿qué onda? Bueno, hay un lugar blanco que no lo pises porque No es que vas lento No vas Aquí todo lo que tiene bueno Es que si Tienes mala conexión a internet El juego va a andar en un poquito peor la calidad Pero Eso está bueno Claro Pero no es que te baja el tipo Tienes lag ni nada de eso El juego te va a andar bien Pero Perdón Como si fuera un video de YouTube Que te baja la calidad El auto buffer Bueno, pero viste que hay juegos que Por ahí les tienen que bajar la calidad Para jugarlo en una compu Porque es media chota Claro Así que Tampoco hay algo fuera de lo común Eso Se va para los costados Este hijo Sorete Ay, 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 ay Chacarte de decir Ay, 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 ay Me di vuelta No Aguanta que estoy lejos Yo tengo mucha distancia Mucha Que no sepa Mucha Pero mucha encima Tipo ¿Estás en la pista todavía? Tengo cartón de 50 ¡Ponga! Vos sabés que eso te daña el auto, ¿no? Tipo Soy consciente de eso Tengo cartón, bro Pero le podés pegar al conductor y se muere Ahora sí está cerca ahí Tengo lo que se llamaría Miedito Chequete, chequete, chequete Ay, no, 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 no No Eso va a contar Chequete, chequete, cheque Chequete, chequete Ay, no, no, no Bueno, 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 bro Estamos, estamos, eh Tengo raspándome Lo que sería el agujero El ano El ano Boquee No, frené como 10 cuadrantes Soy un estúpido Ah, no, como agarré esa curva Chupala, Schumacher No te la creo, ¿cómo? ¡No! Ah, esta curva de mí Frena, frena No te la puedo creer Esto es Boca, carajo Mirá la carrera que te gané A lo Boca te la gané No te la puedo creer Sos muy choto Ya no sé cómo pedirte revancha Ya me da vergüenza Muy complicado el juego O sea Eran dos botones No, pero la jugabilidad es complicada Se te va a la mierda ¿Viste un joystick que no dobla? O que dobla por demás, mejor dicho No, no, permiso No, no, permiso Eso sí, es verdad No lo quería Tener la palabra para decir La cámara para decir Las últimas palabras Y te corto Las últimas palabras Que tengan buenas tardes Días Y noches Un like Un abrazo para Montor